¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa con XenexudHD? ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Fall Guys, es un juego que jugamos ayer en directo, que ya sabéis que hacemos directos cada día en Facebook, aquí abajo en la descripción tenéis el link a las 10 horas españolas. Hoy hermanos, ya que me sabéis la serie de ARK ha acabado, pero estamos preparando una nueva y hoy no me ha dado tiempo a subirla, así que hoy hermanos vamos a subir un juego que está súper chulo. Y ayer jugamos en directo y os moló muchísimo con nuestro compañero Nefita, ¿qué tal? ¿Cómo estás hermano? Bueno, te voy a tener compañero con muchas ganas de jugar a esto, que me encanta. Vale, explico un poco cómo va esto, ¿vale? Hay 60 personas al principio, es como un Battle Royale, pero de minijuegos, ¿vale? Van pasando minijuegos todo el rato, ¿vale? Más o menos siempre son las mismas mecánicas, tienes que ir pasando unos obstáculos, etcétera, etcétera, y quien no llegue a pasar esos obstáculos es totalmente eliminado de la partida, ¿ok? Literalmente eliminado, cancelado, ¿vale? Entonces tienes que llegar hasta el final y en el final pues solo se quedan 10 o 8 o así, y entre esos otros se disputan a ver quién gana, ¿vale? En fin, lo entenderéis mucho mejor viendo el gameplay. Lo que me mola literalmente es que puedes personalizar un montonazo tu personaje, ¿vale? Ese es el de Nefa, que es un piratilla. Vamos a personalizar el nuestro. Primera de todo. Paloma, paloma, la paloma, te vas a poner la paloma, ¿lo sabes? Hombre, es que estuvimos jugando en el directo y dije, hasta que no consiga la paloma no acabo. Y sí, hermanos, ¡a conseguir la paloma, hermanos! ¡La paloma! Esta paloma me flipa, ¿eh? Porque tiene una cara como de, ¿qué está pasando aquí? Yo voy a jugar con mando porque es lo más sencillo, ¿vale? ¡Bien, hermanos! Sin más dilación, empezamos. No, en serio, este juego me flipa bastante porque es mecánicas súper sencillas, colores súper guays, el juego súper dinámico. Vale, aquí somos 60, ¿vale? De 60 tienen que eliminarse por huevos 15. Literalmente, por huevos tienen que eliminar 15. Y uno de esos 15 puede ser tú. ¿Veis? 45. Arriba la derecha pone 45. Cuando lleguen 45 personas, la partida se acaba. ¡Allá vamos, hermanos! Yo soy la paloma. ¡Mierda, me han tirado! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, vamos bien, vamos bien. Hostia, ¿cuántas palomas hay, hermano? ¡No! ¡No, tío, vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Tú te imaginas que nos eliminen ya la primera, tío? Pues seguro. Así que un poco fatídico, eh. Además, estamos practicando un poco. No podemos mentir, eh, o sea... ¡Vamos, pequeño! ¡Esta se abre ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La primera! ¡No, no la paso! ¡La primera oleada, mierda! Hostia, han pasado un montón, tío. No sé si llego, eh. Yo voy muy mal, voy detrás de ti. Cuidado, cuidado con las bolas, cuidado con las bolas. Que las bolas estas, si te tiran, te vas a la... a la shit. ¡Vale, vale, vale! ¡Siete han llegado! ¡Ocho han llegado! ¡Ocho han llegado! ¡Vamos, vamos, hermanos! ¡Vamos, que llamo! ¡Vamos, que llamo! ¡Vamos, que llamo! Joder, que es que este juego me pone súper nervioso, te lo juro, eh, tío. No te ha terminado. He de deciros que el desgraciado del Nefa es súper bueno en este juego. Y ayer ganó dos partidas, literalmente. Dos ganó, desgraciado, dos. ¿Veis? Se van eliminando la gente. Y mira, el Nefa es este de ahí. Ese de ahí, el que está aquí en medio. Este de aquí es el Nefa, míralo. Hay un montonazo de minijuegos distintos, eh. O sea, te pueden tocar aleatoriamente cualquier minijuego distinto, ¿vale? Incluso hay minijuegos por equipos también. Y cuando te invitas con un amigo, literalmente, tú también estás en su equipo, ¿sabes? O sea, cuando estás con un amigo jugando, te meten en su equipo. He de decir que el juego todavía no ha salido, ¿vale? Vale, aquí tenemos que encontrar la puerta que se abre. Hay muchas puertas que no se abren, pero hay una de todas estas, o dos o tres, que se abren, ¿vale? Voy contigo, hermano. Si caemos, caemos los dos. Ahí está. Voy a ir a full. ¡Allá vamos! Por la de en medio, por la de en medio, ahí, a tope. ¡Voy contigo, hermano! ¡Voy contigo, hermano! ¡Ahí estamos! Acertando. La de la derecha. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. No se abren paso. No se abren paso. Esta de aquí. Esta de aquí, hermano. Esta de aquí. ¡Toma! ¡Toma! Derecha, full derecha, full derecha, bro. ¡Santa! ¡Santa mía! ¡Hostia, estoy jodido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamo! ¡Llega, llego! ¡Llega, llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Uy! ¡Sí, ya la siguiente! ¡31! ¡31! ¡31! ¿Abo va? He llegado 31, tío. Bro, dos más y me eliminen de las rondas, tío. ¡Hostia, cabal, tú! ¡Rofando, eh! ¡Rofando el larguero, hermano! Estoy apurando mucho en estas carreras, eh. Ya te digo yo que estoy apurando un montón. Mira aquí el que va de hot dog, tío. ¡Qué guapo! Si gano, me hago algo. No lo sé, tío. ¡Ojo! ¿Piegas el bigote? Me dejo el bigote una semana si gano. ¡Vamos! Tienes que ganar, voy a hacer lo posible para que sea. Si gano una, me dejo el bigote una semana, bro. Vale, vale. Vale, esta es facilita también. Esta es simplemente ir pasando obstáculos, también, como la otra. ¡Vamos allá, hermanoos! ¡Vamos, sí, guerreros! Esto lo tengo controlado. Esta, 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 esta. ¡Wow! ¿Cómo lo calculo? ¡Calculator, calculator! ¡Vamos ahí, calculator! Esta de aquí, esta de aquí. ¡Pasa, pa... ¡Uh! ¡Uh! ¡Abre, voy a tu derecha, estoy en tu derecha! ¡Vamos, calculator! Vale, vale. Vale, vale. Hay que calcularlo muy bien. Esta de aquí, esta de aquí seguro. Cien por cien, cien por cien. ¡No, es la otra, es la otra! ¡Vamos! ¡Oops! ¡Vamos, sexto! ¡Vamos, sexto! ¡Vamos! ¡Sobradísimos, hermanos! ¡Qué buenos que somos! ¡Me cago en la leche, joder! ¡Ya verás! Top 20%, ¿eh? Medalla de plata mandada. Lexus, por favor, gana. O sea, por favor, te lo pido. ¡Vale, por tío! ¡Hostia, esta de fútbol, tío! ¡Uy, esta se me da bien! ¡Se te da bien! ¡Se te da bien! ¡Se te da bien! Vale, tenemos que marcar las pelotas. Hay dos pelotas. Tenemos que marcar las pelotas en la portería contra él, ¿vale? Iván, que cada vez que marcas una pelota, sale otra, ¿vale? ¡Ahí vamos, hermanos! ¡Hostia, hostia! ¡He fallado el golpe de cabeza, tú! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vas bien, vas bien, vas bien. ¡Ojo a la primera! ¡Ojo a Nelson, la primera! ¡Que mete la primera! ¿Vale? ¿Por qué estás con Messi de mi equipo y no lo sabías? ¡Uno que me han cogido! ¡Son tontos los amarillos! ¡Me han cogido los de mi equipo! ¡Son idiotas! ¡Aquí viene el pájaro loco! ¡Buen despeje, hermano! ¡Buen despeje! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡El pollo de los huevos de oro! ¡La paloma de los huevos de oro! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Te la he liado, te la he liado, te la he liado! Tranquilo, tranquilo, estamos perfectos. ¡Estamos perfectos! ¡Bruja, es que me están cogiendo los de mi propio equipo! ¡No! 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 ¡Han marcado! ¡Mierda! Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hay muchas pelotas. Aún podemos marcar. Vamos, yo voy a marcar ayer. ¡Vamos, chuta, chuta! ¡Pero por qué no chuta, bro! ¡Vamos! ¡Ujo! ¡Golazo, golazo! ¡Uy! ¡Joder, la he centrado, la he centrado mucho, tío! ¡Joder! ¡Las dos pelotas se han secado en cuenta! ¡La tengo, bro, la tengo, bro, la tengo, bro! ¡La tengo, bro, la tengo, bro! ¡La tengo, bro, la tengo! ¡Me cago en su madre! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, salta ahí, salta ahí, salta ahí! ¡Han saltado tres y no le ha dado ni uno! Pero es que son malísimos, tío, macho. ¡De lado, de lado, de lado! ¡Ay, no, es el pinche tío, bro! ¡No! ¡No se ha marcado otro, no me lo creo! ¡Vamos! ¡El pinche tío! ¡Te ha apartado, hijos de perra! ¡Me hizo, eh! ¡No, y nos vete en otro! ¡Es que eres malísimo! ¡Tú eres malísimo, desgraciado! ¡Eres malísimo! ¡La ha asustado, se ha quedado quieto y todo, eh! ¡No! ¡Pero por qué, por qué es el propio, idiotas! ¡Va, que vamos a ganar, hostia! ¡Se ha quedado asustado, Nex, un tío ese! ¡Hostia, es verdad! ¡Mira, Luz, se ha quedado asustado! ¡Te has dejado trombado, chaval! ¡Por qué te pones FK! ¡Mírame qué hace! ¡No! ¡Tengo que meter a uno! ¡No, esto! ¡No! ¡No te has dejado tantísimo, bro! ¡Hoy, hemos metido uno! ¡Vaya! ¡Era de consolación, ese! ¡No pasas, hermanos! ¡Volvemos, volvemos, volvemos, a tope! Vamos a cambiar las skins, tío. Yo creo que esta skin de pollo... Hay demasiada gente que la tiene. Hermano, ¿qué skin te vas a poner? Pues voy a ponerme... ¿Nos ponemos el team pirata? ¡Venga, vamos, te voy a pirata! Ahí... Y aquí me puedo poner el estampado guapo. Este, este, sí, así, así, así. ¡Vaya, Nex! ¡Hola, ¿en serio?! ¡No me lo creo! ¡Vaya! ¿En serio, Nebba? Te lo juro que no he mirado, eh. ¡Ya lo sé, ya! ¡Vamos, team piratas! ¡Que va, que no sea una de equipo, que no sea una de equipo! Están bien las de equipo, pero... Pero lo malo es que... Mierda, es de equipo, es de coger huevos esta, tío. Aquí es muy aleatorio, porque no dependes de ti. Dependes de todo, literalmente, todo el equipo, ¿vale? Hay que entender coger todos los huevos y meterlos en vuestra cesta, ¿vale? Los huevos dorados valen más que los huevos normales, lógicamente. Yo voy a intentar pillar un huevo dorado. Mira, estamos delante, hermano, delante, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, ese huevo de ahí es mío. ¡No tengo dorado, tengo dorado! ¡No, tengo otro, tengo otro dorado, Nebba! ¡Tengo otro dorado, tengo otro dorado! Perfecto. Yo los voy a guardar aquí, los dorados, ¿eh? Me voy a quedar con ellos. Vale, quédate, quédate. Yo voy a por más huevos, ¿vale? Vamos ganando de palicísimo. Vale, vale, vamos ganando, sí, sí. Ahí, ahí, le estoy quitando los huevos a los amarillos. Estoy yo con otro y tenemos los dos dorados. Vale, vale, vale. Yo estoy llevando huevos, ¿eh? Todavía, ahí, ahí. ¡Ole, es que si tenemos otro del mundo aquí, hermano! ¡Qué diablos, tío! ¡No, dónde vas, hijo de perra! ¡No, que nos roban los huevos! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, buenísima, buenísima, bro. ¡No, no, no! ¡Que nos quiero robar el huevo este! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Que no nos lo robes! ¡Hijo de perra! ¡Bro, bro, que nos roban los huevos! ¡No, no, no, nos están sacando, tío! ¡Que nos roban un dorado, eh! ¡Dámelo! ¡Hostia, no! ¡El dorado, el dorado! ¡Lo tengo, brother! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No, me han cogido, me han cogido, bro! Vale, me está llevando el dorado ese. ¡Vale, vale, que buena! ¡Que entre, que entre, que entre! ¡Buena, buena, buena! ¡Ven, buena, buena! Y he empezado con el dorado y he acabado con el dorado, hermano. ¡Ah, sí, me gusta! ¡Vamos, hemos ganado! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, ahí! Y encima me ha mandado un logro, tú. Hay que detener el dorado todo el día cogido. Sí, detener el dorado todo el día a la mano. Bueno, pa, es que estoy acostumbrado a tener el dorado todo el día. Lo pido, lo pido. Sí, sí, sí. ¡Ojo! ¡Nixus! ¡Hola! ¡Esto no lo hemos jugado nunca, tío! ¡Esto no lo he jugado nunca! Divertir el bloque. Evita las paredes. Quédate en la plataforma. Vale. Vale, está chunga, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? No sé qué... ¡Olo, olo, olo! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Lo pillo, lo pillo. Ya sé cómo es. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo la locura, tío! Vale, vale, vale. Ostras, ostras, ¿qué está pasando, brother? ¿Qué está pasando? Tranquila, tranquilo. Vamos perfecto, bro. Vamos perfecto. Manía, la gente viene a empujar, ¿eh? ¡Dejadme en paz, hippie! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mira, señor! ¡NOO, DEFA, DEFA! ¡Te he visto caer! ¡En el último segundo, bro! ¡En el último segundo! ¡NOO, DEFA! ¡Voy a la final sin ti, hermano! Hermano, esto queda en tus manos, Nexus. ¡Wow, wow, 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 wow! Estoy en la final. Hermano, hazlo por tu bigote. Esta semana tenía muchos planes que hacer. Y uno de ellos es dejarme el bigote. ¡NOO! ¡NOO! Vale, esto es una carrera hasta el final. ¡Wow, wow, wow! Hermano, es muy fácil. Tú puedes. Yo le he ganado a esta. Esta es complicada, ¿eh? Porque todo el mundo va... El primero que llega hasta el final, gana. Vas perfecto, hermano. Es perfecto. Vas perfectísimo, bro. Buenísima, buena, buena, buena. Buenísima, hermano. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Buena, hermano! ¡Buenísima, bro! ¡Oh, qué falso, bro! ¿Por qué este...? Tío, no puedo subir. Tío, mira, no puedo subir, bro. ¿Lo estás viendo, en Fa? Sí, tío. ¿Por qué te he echado...? ¡Vaya pedazo de tongo, tío! ¡Vaya pedazo! ¿Lo has visto, tío? ¿Por qué te he echado para atrás, tío? Es que me pasa eso con un montón de partidas, tío. No sé por qué. Tengo el personaje bugueado, te lo juro, tío. Sí, que ya no te... No pasa nada, hermano. Hemos llegado a la final. Que vamos a intentarlo otra vez. Vale. Esta, literalmente, el equipo que tenga más colas, gana, ¿vale? Es una partida de equipo. Tengo colas. Verdes. Verdes, somos verdes. Vale, yo tengo cola también. Vamos a escondernos, bro. ¿Dónde vas? No puedo. Escóndeme por algún lado. Hostia, mierda, aquí no. Se quede para abajo. Mira, mira esto donde se esconde, desgraciado. Sí, pues ahí van a quitarse. Joder, se la han quitado, tío. Se la toptó. Vale, yo tengo que evitar que me cojan la cola. Aunque bueno, es difícil porque tengo una cola bien grande. Como es muy grande, pues la gente la... ¡No, me la han cogido! Vale, tranquilos. Vamos a grabar una cola por ahí. Vale, vale, vale. Toma, le he cogido la cola a uno. Vamos, vamos. No, que me la cojan a mí. Vamos primerísimo. Hostia, hostia, bro. Vale, vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien, vamos muy bien. Vale, 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 vale. Vamos ganando, vamos ganando. Tres, dos, uno. Vale, nos clasificamos, vamos. Segundos, segundos, vale. Buena, buena, buena. Nos decíamos ganar a nosotros, eh. Sí, tío. ¿Lo entendimos? Bloquese. Hostia, esto es chungo, eh. De fact, que has caído, eh. Te lo recuerdo, eh. Sí. Tranquilo, bro. Tranquilo, bro. Que aquí, después de este, viene la final, eh, me parece. Buah, somos un montón, eh, ahora. 23. 23 eliminados tienen que haber, tío. Son muchos, eh. Son muchísimos. Tío, no ha caído ni uno, bro. Ahí se caen dos, ahí se caen dos. ¿Se caen? Vale, saqué dos, vale, perfecto. Para la izquierda, le va, para la izquierda. Ojo, ahí se va uno. Tienen que haber 23 eliminados y yo no voy a ser uno de ellos. Exactamente, yo menos aún. Ok, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Uy, que hay uno que se cae, se cae para adelante, tú. Buah, viene lo chungo, eh, hermano. Esto es chunga, eh, cuidado, cuidado, que aquí son 10 segundos de pura adrenalina on top. No me fastidies, bro, tío. Me cago en su madre, tío. ¿Has caído? Sí, tío, me ha empujado uno, bro, tío. Hermano, no. Nefa gana por mí. No. Nefa, si ganas tú, gano yo también. Hermano, te llevo aquí en el pecho, que lo sepas. No, la de la corona no, tío. He ganado una vez, he ganado una vez, hermano. Vale, vale, salgo primero, salgo primero, hermano. Tengo posibilidades, eh. Venga, Nefa. Todo el público está confiando en ti. Ahora mismo llevas el nombre de Arkeanos en la frente, Nefa. Perfecto. No os defraudaré, hermanos, no os defraudaré. Me gusta, vamos allá. Vale, vale, vas muy bien, eh, vas muy bien. El otro equipo está atrás, no pasa nada, no pasa nada. Ay, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Vas bien, vas bien, bro. Vale, el de primero se ha caído, el primero se ha ido a la mierda, el primero. Ahí, el segundo también se ha ido a la mierda, está el segundo, bro. Lo tienes, lo tienes, lo tienes, hermano, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Está solito. Está solísimo, bro. Está solísimo, Nefa. Está solísimo. Está solísimo. Vamos, vamos. Nefa. ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, tío? No me lo creo, tío. He rebotao, ¿has visto que he rebotao? ¿Por qué, tío? He rebotao, no sé por qué. Ya, yo lo único que he visto ha sido quizás dar la vuelta. Es hora de cambiarnos el color del personaje. Hay que cambiarnos el personaje, bro. Este personaje me está dando mala suerte. Le voy a poner el unicornio con estampado blanco. Y un tutu. Ese es como iría el sede. Perfecto, ya lo tengo, ¿eh, chavales? Con este sí que gano seguro. Vamos allá. Vale, esta es buena, esta es buena. Memoriza los iconos, Nefa. Están los conversados juntos. A ver, ¿dónde estás? Vale, hay que memorizar yo aquí atrás. ¿Dónde estás tú? Ah, atrás. Vale, plátano y manzana, ok. Nos quedamos aquí en medio. Plátano y manzana, ok. Y tenemos que ver qué sale ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, ahí está. Pues aquí, plátano aquí. Aquí, me pongo contigo, compañero. O sea, se ha caído uno, no me lo creo, tío. Cereza, naranja y mango. Y uva adelante. Y uva, vale. Bueno, nada, vamos a hacer esta. Mango y uva. Mango, mango, aquí, aquí, aquí. Se ha concojado la gente. ¡Uy, no, que le han tirado a uno, tú! ¡Han tirado a uno! De hecho, es que me tiran, que casi me tiran, bro. Cereza y uva. Naranja, tendilla, cereza y uva. ¡Efa, que no sé dónde ir, Efa! Aquí, aquí, bro, aquí, aquí. Yo puedo llevar a la gente, bro. Estaban perdidísimos los dos, bro. Yo estaba perdidísimo, no sabía dónde era, bro. Creo que ya está, ¿no? ¡Vamos! Yo no tenía ni idea de dónde era. Yo tampoco, eh. Vale, esto era fácil, ¿eh? Vale, queda una más y la final. Si ganamos esto, llegamos a la final. Una de equipos, yo creo que va a ser fútbol, eh. Yo creo que va a ser algo de equipos, porque no ha salido ninguna de equipos todavía. Vale, fútbol, bro, tío. Creo que va a ser fútbol y fútbol, eh. Hermano, vamos a ser... Yo voy a ser Romario y tú vas a ser Ronaldo. Yo voy a ser Pech y Fraix. Tú, Oliver Atón. Ahí, ahí, yo soy Oliver Atón. ¡Vamos! Yo con el cuerno la reviento, eh. La pelota la pincha, eh. Lo tenemos hecho, hermano. ¡Vamos, hermano! ¡El tiro combinado del dragón! ¡Los gemelos de los gemelos! ¡El tiro de los gemelos, bro! Los gemelos... ¡No! ¡¿Qué haces, Nefa?! ¡Nefa, tío! ¡Me cago en mí! ¡No, no, no! ¡No está ahí, no está ahí, no está ahí! ¡Vamos! ¡Lo he sacado, lo he sacado, lo he sacado! ¡Qué sencillo, Nefa, va a reventarte! ¡Ha chutado por todo el reybote, hermano! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo, Petitio! ¡Vamos ahí, hermano! ¡A por la siguiente! ¡Vamos ahí! ¡Qué buena, Nefa! ¡Qué buena! ¡Toca al centro, toca al centro! ¡No la meten, no la meten! ¡No, no! Tenemos ahí a Wink. Tenemos a la defensa... Nuestro portero Wink. ¡Ojo, otro! ¡Ojo, aquí metemos otro, bro! ¡Ahí vengo, mira! ¡Vengo con toda la cadarilla, bro! ¡Con toda la cadarilla para chutar y marcar! ¡Ya tenemos, hermano! ¡Tiro combinados! ¡Joder! ¡Toma, que buen cabezazo, bro! ¡Qué buen cabezazo, bro! ¡Qué golazo! Estoy aquí defendiendo, hermano, defendiendo... ¡Volazo! ¡Volazo, bro! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Chuta desde el medio, desde el medio! ¡Vamos ahí! ¡No, no he entrado! ¡Aseguro al liberatón! ¡Vamos! ¡Vamos, Oliveratón! ¡Vamos, Oliveratón! ¡Buena, buena, buena, bro! ¡Mira, mira! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Voy a chutar, voy a chutar, bro! ¡Voy a chutar! ¡Te acento, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La metes! ¡Sí, he metido así, vamos! ¡He metido otro! No, eso... ¿Qué hacen ahí? ¡Qué te sueltes, hostia! ¡Me está cogiendo un tonto! ¡Perfecto, hermano! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Pues la gozadera! ¡5-0! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en la final, hermano! ¡Bro! ¡Niquiera final que llevamos los dos, eh! ¡Estamos en la final los dos, tío! ¡Somos muchos, eh! ¡Es para... muchos para la final, eh! También te digo, eh! ¡Pues está complicado, eh! ¡Entonces 13! Por favor, que toque la del salto ese, tío La de... Esta, tenete... Yo creo que será la de la copa, porque somos muchos Ya, la de... Como salga la de la copa... ¡Vale, bien, bien, bien! Tenete a ramp, vamos, vamos, vamos ¡Hermano! ¡Es nuestro momento, eh! Vale, ok, vamos bien Vamos bien Aquí es importante saber en cuál vas a caer, tío Mirar para abajo para saber en cuál vas a caer ¡Mierda! ¡Ves! ¡Es que me tira para los lados, tío! ¡Bro! ¡Me he caído entre medinas de...! Es que me tira para los lados, tío ¡Me cago en su madre, bro! ¡No, me caigo! ¡Hola! ¡Refa! ¿Qué dices, tío? Vale, esta es la última ya Tranquis, tranquilitos Vamos tranquilitos Vamos a hacer así un camino por el medio Vale, hay un camino por ahí Que podemos pasar ¿Qué si se ha caído? Sí, el de relación me va a coger el camino Nefita, adiós ¡Noooo! ¡He cagado! ¡He cagado! ¡He cagado! ¡He cagado! ¡He cagado! ¡He cagado! ¡Vamos! ¡Arqueanos al poder, hermano! ¡He cagado! ¡Vamos! ¡Buenísima, tío! ¡Buenísima! Si gana Nefita, gano yo ¿Eh? Entonces te dejas el bigote, ¿no? No, porque tenía que haber ganado yo ¡Me cagado! Otro día lo probaremos Otro día lo probaremos A este juego lo jugamos muchísimo en directo, ¿vale? Ya sabéis que tenéis los vídeos aquí abajo en la descripción Cada día a las 10 hacemos directos Más o menos Espero que os haya gustado montar nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado y queréis más, darle un súper like No os olvidéis de suscribiros al canal Dadle a la campanita para estar notificado todo lo que subo Y nada más que tenéis un besado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!